Oh, oh, todo me duele, la última subida, pero ya, ya llegamos. Honestamente, aún seguimos sin entender qué fue lo que nos llevó a hacerlo. Algunas personas lo hacen por motivos religiosos, otros por motivos de superación personal, otros para conectarse con la naturaleza, para conocer gente y hacer amistades nuevas, otros como reto deportivo y muchas otras razones que solo cada uno puede entender. Nuestros amigos nos decían que estábamos un poco locos por pretender caminar casi 800 kilómetros por más de 30 días, pero un día decidimos seguir esa vocecita interna y como muchas decisiones de nuestra vida, nos arriesgamos a vivir. Nos alegra mucho haber encontrado el camino y te compartimos nuestra aventura de casi 800 kilómetros caminando desde los Pirineos franceses hasta la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela en España, en 34 días. ¿Está pesado? Aquí vamos ya saliendo de la casita donde nos estábamos quedando, primer día, y estamos saliendo a las 8 de la mañana, a pesar de que dijimos que íbamos a salir a las 6 de la mañana. Dos horas de retraso. Una buena forma de empezar el día, un poquito tarde. ¡Adiós! 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 Muy tarde y mucho más tarde de lo que esperábamos. Ahí nos estamos despidiendo de nuestra host, que ha sido un amor completamente. Pero bueno, nos quedan 8 horas de camino. Estamos muy emocionados por esta subida que nos espera. Pero bueno, con todas las ansias, las ganas y pues también paciencia. Esto no es una carrera. Esto es un camino de cada uno y pues ahí vamos. Ya empezamos con el primer pasito. Varios pasos más cerca de nuestro destino. Y bueno, oren por nosotros. Y sí que las vamos a necesitar porque ya vas a darte cuenta de todo lo que se nos venía por delante y para lo que no estábamos nada preparados. Sin embargo, primero toquemos un punto importante del camino. Una cosa muy importante que se hace durante el Camino de Santiago, como es un camino de peregrinaje, es que por cada etapa, es decir, cada uno de los días, cuando uno va, no sé, camina los 30 primeros kilómetros, llegas a dormir y así sucesivamente, cada día es importante tener una intención. Entonces, si lo quieres hacer por la paz del mundo, por tu familia o por cualquier otra intención, es una oportunidad súper linda de hacerlo y ofrecer todo el camino por esa intención. Ya llevamos media hora de caminata y empezamos a preguntarnos si estábamos perdidos, ya que no veíamos a nadie alrededor, sino solamente campo y montañas. Sin embargo, luego empezamos a ver esto. Ya encontramos a otros caminantes, entonces ya sabemos que vamos por el buen camino, porque nosotros veníamos de otra parte. La casa donde nos estábamos quedando quedaba como ya metidita en las montañas, entonces de ahí arrancamos. Por ende, no arrancamos con nosotros peregrinos, pero ya nos dimos cuenta que vamos de un equipo. El primer tramo del camino es uno de los más desafiantes, el ascenso por los Pirineos. Este tramo inicial es conocido por sus pendientes empinadas y su clima cambiante. Cada paso nos recordaba la magnitud del desafío que habíamos aceptado. A medida que ascendíamos, el paisaje se volvió cada vez más espectacular. Los verdes valles se extendían a nuestros pies y el aire fresco de montaña nos llenaba de energía. Vean por favor la cantidad de neblina que tenemos alrededor. En este momento hay personas adelante, atrás, pero a veces ni siquiera se ven porque se pierden dentro de la neblina. Pero bueno, aquí seguimos. Cuando uno llega a estas partes, que es cuando se dividen los caminos, yo no no sabe hacia dónde coger. Normalmente uno encuentra estos montículos de piedras que han puesto ya varios peregrinos con el objetivo de mostrar hacia dónde es que es el camino. Entonces, aquí podemos ver miles de historias y de cosas que dejan peregrinos. Foticos acá. Seguramente en memoria de alguna persona que falleció y que están haciendo algún tipo de homenaje a esta persona. También encontramos diferentes cosas como zapatos. Miren aquí está tan chévere con letras como, no sé si japonesas o chinas. Miren la bandera de México por acá. Algún mexicano estuvo por aquí también. Y bueno, así encontramos diferentes cosas que tienen mucho que ver con todas las intenciones y todas las personas que ponen algún tipo de intención en el camino. Bueno, aquí ya nos empezó a llover. Vamos a sacar el ponchito para cubrirnos, para que no se mojen más de lo que ya están mojadas las cosas con el sudor. Dani, saluda a la cámara. Saludos, desde Dani de Puerto Rico. Uno de los aspectos más gratificantes del camino es la gente que conoces en el camino. Durante el ascenso nos encontramos con peregrinos de todas partes del mundo, cada uno con su propia historia y motivación para estar allí. Las conversaciones y los momentos compartidos nos recordaban que, aunque el camino puede ser solitario a veces, nunca estamos realmente solos. ¿Estás bien? Bueno, ese señor de allá se acaba de meter su susto porque, por la llovizna constante, pues está bastante húmedas todas las superficies y se ha formado barro, que es una grega resbalosa. Entonces, piso mal. Se resbaló, afortunadamente no fue grave, solamente se cayó y se embarró. Fue más el susto, pero definitivamente hay lugares en que toca tener cuidado con donde uno pisa, porque un accidente pasa cuando uno menos lo espera. Las pendientes empinadas pusieron a prueba nuestras piernas y nuestra determinación. Cada kilómetro se sentía como una pequeña victoria. Bueno, aquí estamos en Francia y si cruzamos este puente o esta puertecita, ya cruzamos hacia España, que es donde el resto del camino toma lugar. Entonces, España, Francia. Bueno, por fin llegamos a Roncesvalles. Roncesvalles, como pueden ver, vueltos nada, mojados, los zapatos eran rosados, ya son negros, bueno, cafés, pero bueno, muy felices porque por fin lo logramos y ya estamos que nos comemos lo que sea, que se nos atraviese y que nos bañamos y todo, pero bueno, muy chévere. Dani, por fin. Después de un día agotador, finalmente llegamos a Roncesvalles. Este pequeño pueblo, conocido por su historia colegiata, ha sido un refugio para peregrinos durante siglos. Cruzar la línea de llegada nos llenó una mezcla de alivio y euforia. Por fin, albergue. Ese es el albergue. Albergue. Ahí es donde nos vamos a quedar esta noche. Vamos a ver cómo es por dentro también. O sea, nos quedamos a dormir como con 50 personas o más en el mismo cuarto, pero bueno, vamos a ver qué tal las instalaciones. Nos registramos en el albergue, donde nos esperaba una cama y una cena caliente. Esa noche compartimos historias y risas con otros peregrinos, formando conexiones que sabíamos durarían mucho más allá del camino. Bienvenidos al albergue. Así terminamos nuestro primer día, agotados pero llenos de esperanza y emoción por lo que aún estaba por venir. Gracias por acompañarnos en este primer día del Camino de Santiago. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir con nosotros esta increíble aventura. En el próximo video te mostraremos muchos más días y detalles de todo lo que fue todo este camino. Por ahora, si te gustó este video, no olvides dejarlo en like y desearnos un buen camino. Tenemos los zapatos mojados también. Pero bueno, es lo que hay. Eso es lo que nos trajo el camino el día de hoy. Eso es lo que nos trajo el camino el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!